Buenas y bienvenidos a la nueva era de Jurassic. Llegó el segundo teaser de Chaos Theory con nuevo póster y fecha de estreno para el 24 de mayo. La serie va a transcurrir 6 años luego del final de Campamento Cretácico, o sea en el 2022, específicamente un poco antes de los acontecimientos de Dominion. El póster nos muestra a un Darius asustado con las mandíbulas de una Trociraptor y tonos oscuros que nos dan la idea de cómo será la ambientación de esta nueva serie. Según el showrunner Scott Kramer, esta serie quiso que tuviera un tono que asemeje a las últimas películas de la saga de Harry Potter, y el póster mismo tiene un eslogan que nos dice El caos llega a casa, ya que los animales están sueltos por los continentes. El teaser arranca mostrándonos cómo los 6 de Nublar se volvieron la noticia del mundo cuando fueron rescatados en el 2016. 6 jóvenes que contra todo pronóstico sobrevivieron más de medio año a una isla infestada de dinosaurios. Lo que no sabemos es si la misteriosa isla de Manticorp terminó siendo de conocimiento público o si sigue manteniéndose en secreto. Pero ahora estamos 6 años adelante y los jóvenes ya no están todos juntos. El tono se vuelve mucho más oscuro con unas campanas de viento que empiezan a sonar en una casa de madera aislada en el bosque de noche. Toda la casa está rodeada por un perímetro lleno de campanas y latas para advertir de alguna presencia extraña. El dueño de la casa, un Darius de 18 años según el showrunner, que abre la puerta defendiéndose de lo que estuviera del otro lado con una vara eléctrica, la cual es agarrada por quien estaba en su puerta. Un Ben ya crecido y bastante más alto que Darius. Pero Ben no fue ahí simplemente para visitar a su amigo, sino para advertirle que alguien los estaba persiguiendo. Como dice Kramer, el grupo se meterá en una aventura de revelar una conspiración que amenaza tanto a dinosaurios como a los humanos por igual. Algo que los llevará a descubrir lo que le pasó a uno de los suyos. Ben dice que hay que advertirle a los demás, pero el problema es que no saben quién los está persiguiendo. Vemos a Darius metiéndose en un foro de lo que sería la Dark Web de dinosaurios, llamada Dark Jurassic. Un nombre genial si tengo que dar mi opinión. Esta de seguro servirá para el tráfico ilegal de animales, ADN y todo lo que tenga que ver con genética, tecnología y ejemplares. Donde también se podrán encontrar archivos secretos de empresas y mucho lore a conocer. Se puede ver también un mapa de Estados Unidos con marcas en diferentes sitios del país, con colores blancos, azules y rojos, muy parecidos al mapa de la Dino Tracker. Quizás se trate de la misma página encimada sobre la de Dark Jurassic, o quizás sea un mapa con intenciones completamente diferentes a la del Departamento de Vida Prehistórica. Y los primeros dinosaurios que vemos en el teaser son Pantera y Tiger, los dos atrociraptores de Soyona Santos que aparecieron en Dominion, con los patrones similares a los velociraptores machos de Sorna. Otra que aparece es Ghost, persiguiendo a Darius en un depósito al aire libre de containers y camiones, que de seguro sirven para transportar animales en esa red de tráfico ilegal, que ya para ese año estaba expandida por todos lados. Otra especie que vemos es el famoso Beckel Spinax, que se había rumoreado que iba a aparecer en la serie, envistiendo la camioneta manejada por Ben y con Darius en el asiento de copiloto, en pleno puente que cruza un lago. Darius en su camioneta, encontrándose con un Alosaurus que cruza el camino, de seguro conectado con la secuencia que tuvimos en el teaser anterior, donde Darius estaba solo esquivando unas huellas de saurópodos en pleno bosque californiano. Y un atrociraptor que le salta a Ben y a Darius en plena noche de luna llena afuera de la cabaña de madera de Darius, por lo que si estos raptores van a tener un rol tan protagónico a la hora de perseguir y cazar a los campistas, de seguro Soyona Santos es quien está a cargo de mandar a estos animales. Contratada por alguien más que no conocemos, que quizás sea una venganza de Daniel Cohn luego de haber caído preso, o del mismísimo Lewis Doxon, que conociendo lo que pasó seis años atrás, no quiere dejar ningún cabo suelto y eliminar cualquier amenaza que se le aparezca. Según Cramer, Darius lleva solo en el bosque un tiempo, y es por una razón muy específica. Ben es quien lo saca de ahí, en un mundo donde la Dark Web y el sitio Dark Jurassic están inundados de teorías conspirativas de ese nuevo mundo en el que viven. La serie está pensada para que sea un thriller de conspiración. Los jóvenes tendrán que descubrir qué es lo que está ocurriendo bajo las sombras, solo que cuando creen saber qué es lo que pasa, se encontrarán con algo mucho más grande. Cramer no confirma ni niega la aparición de otros campistas, pero sí menciona que al contar historias en el continente, es posible ver caras familiares de la saga que hayan aparecido en las seis películas anteriores. Mientras que Dominion cuenta de forma general cómo es que los dinosaurios están por todos lados del mundo, Chaos Theory lo cuenta desde la perspectiva de una persona común. El show contará con 10 episodios de más o menos 25 minutos cada uno, los cuales se estrenarán todos juntos este 24 de mayo por Netflix. Bajo la producción de Steven Spielberg, Frank Marshall, Colin Trevorrow, siendo este el último proyecto de la saga en el que está involucrado, y los showrunners Scott Cramer y Aaron Hammersley. Este adelanto me entusiasmó, me gusta el misterio que nos puede dar una serie de suspenso, con empresas u organizaciones clandestinas trabajando desde las sombras. El mundo oscuro detrás de la noticia de que estos animales están por todo el mundo, con muchísimo lore nuevo que no conocemos y no sabemos por dónde nos puede llevar. Siento que a diferencia de Campamento Cretácico, con esta serie voy a estar más abierto a que me cuenten nuevas historias, con la libertad de que es un terreno que todavía no fue explorado por ninguna película. Siempre es importante que respeten el lore ya establecido tanto en la serie anterior, como en todos los medios que formen parte del canon oficial. Pero al mismo tiempo quiero ver cosas nuevas y que se animen a mostrarnos nuevas ramas de la ciencia. Una ciencia oscura que después me sirva para buscar sus contrapartes reales y seguir con los videos científicos que tanto me gustan. Pero antes de que siga poniéndole expectativas, me gustaría saber, ¿Qué les pareció el segundo teaser de Chaos Theory? ¿Qué teorías locas se le vienen a la cabeza? Y que me lo dejen todo abajo en los comentarios. Gracias por quedarse hasta el final. Espero que les haya aportado un poco más de conocimiento sobre la saga. Mi objetivo es poder brindar información extra a quienes quieren ser expertos del universo de Jurassic World. Me ayudaría mucho suscribiéndose al canal, comentando y poniendo me gusta. Nuevamente gracias y bienvenidos a una nueva era.